Si tuvieras libertad, a tu lado ya estaríamos... Marbella bailó anoche al ritmo latino que caracteriza a Maná en su concierto del Starlight... ...después de llevar tres años sin pisar un escenario en España. Es por ello que la banda mexicana no sólo tocó sus últimos singles... ...sino que al compás de la voz del público, rememoró sus grandes éxitos... ...que todavía se escuchan en la radio después de tres décadas... ...como sus famosos labios compartidos o sentirse identificado al estar clavado en un bar. Su llegada al país está dentro de la gira del latino Power Tour... ...que ya ha sonado en algunas ciudades españolas, como Ávila y Vigo. Su música seguirá en La Palma, Gerona, Gijón... ...y se despedirá en Almería, donde pondrá rumbo a Santa Cruz de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!